Cobertura en vivo, Maca, Rodríguez Maca, buen día, bienvenida. En el día de hoy nos encontramos en Plazoleta cuatro siglos, en estos momentos se está dando una jornada de concientización, porque hoy es el día del lupus, el día mundial del lupus, un día en el que se trata de dar presencia, ¿no?, a lo que es esta afección autoinmune, crónica, poco frecuente, no hereditaria ni contagiosa, el diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado pueden mejorar la calidad de vida de los pacientes. Este 10 de mayo es el día mundial del lupus, una de las enfermedades autoinmunes más comunes. Esta celebración será desde el año 2004. Es una enfermedad de difícil diagnóstico, ya que tiene mucho lo que son algunas enfermedades, o algunos síntomas que se parecen, ¿no?, a otras enfermedades. Y vamos a tratar de hablar en estos momentos con aquí una de las referentes. Estaba, bueno, charlando acá con la diputada Mónica Juárez, que en estos momentos se está retirando. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días, ¿cómo está? La veo un poco emocionada en el día de hoy. Sí, la verdad que sí. Es un día muy especial para todos. Es el día en que la sociedad se tiene que concientizar, y el Estado también, sobre lo que es el lupus. El lupus, a una enfermedad realmente autoinmune, de difícil diagnóstico, con muchos síntomas que quizás se pueden, digamos, confundir, ¿no?, con otras enfermedades. Sí, es verdad. Es una enfermedad autoinmune, inflamatoria de órganos internos. Es una enfermedad crónica, o sea, no hay una cura todavía. No es contagiosa, es genética. Eso significa que está en la raza misma. Así que puede despertar o no, pero no se puede prevenir. Eso afecta, más que nada, a muchísimas mujeres, ¿no? Esto, podríamos decirlo, que más que nada se encuentra en mujeres. Sobre todo en mujeres en edad fértil. Estamos hablando de una transgencia etaria entre los 13 y los 45 años. Pero también hay niños con lupus, hay hombres con lupus. ¿Cuáles son esos síntomas? Y los síntomas varían desde caída del cabello, úlceras en la boca, fiebre sin una razón, manchas en el rostro como alas de mariposa, dolores articulares, problemas renales, dolores en el pecho al caminar, al hablar, síndrome de Reynaud, Jogren, abortos espontáneos, depresión, convulsiones, anemia. Son algunos de los síntomas. Aunque se tenga cinco de estos síntomas, es probable que sea lupus. Entonces hay que ir al reumatólogo y pedir un análisis más exhaustivo para saber si es o no lupus. Los pacientes con lupus son fotosensibles, ¿no? Y algo muy importante es esto de tener en cuenta el protector solar. Así es. Sí, justamente hablábamos con Mónica porque ella presentó un proyecto de ley donde el protector solar dejaría de ser un producto estético para pasar a ser un medicamento más dentro del tratamiento. Así que, bueno, esperamos que se apruebe esta ley. Algo muy, pero muy importante. Sumamente importante y necesario. Porque el costo que tienen es altísimo. Además, todos los pacientes con lupus deben poner su protector solar cada dos horas, todo el año. ¿Cuál es el rol y la asistencia que hace la Fundación Lupus? La Fundación es un espacio de contención para el paciente y su familia. Brindamos también medicamentos, el tratamiento para muchos pacientes a través de un banco de medicamentos que funciona gracias a donaciones. También. El tema de la Fundación, sabemos que tiene que dejar el lugar. ¿Cómo está trabajando la Fundación en este tema? Sí, tenemos que dejar el espacio. Nos prestaron un espacio y tenemos que devolverlo. Así que, bueno, convocamos a toda la sociedad. Sabemos que en esta ciudad donde hay tanta gente que tiene propiedades que no utiliza, tal vez pueda ayudarnos a seguir con esa tarea, que es la de contener, ayudar y proteger a este paciente que necesita de nuestra ayuda. Necesitamos un espacio físico. No podemos pagar un alquiler, pero bueno, trabajamos para pagar los servicios y demás y mantener el espacio en condiciones. Así que, si alguien tiene el espíritu de colaboración y puede ayudarnos, aquí estamos para hablar del tema. Bueno, Claudia, voy a pasarte el retorno para que puedas hablar con Miguel Gómez, que está en el curso. Muy bien, gracias. Miguel, está escuchando a Claudia en estos momentos. Muchísimas gracias, Maca, muy amable. Claudia, ¿cómo te va? Bienvenida a la radio y a la televisión. Bienvenida a Cable a Tierra. Bueno, lo dijiste prácticamente todo. Me parece importante poder promocionar. ¿De qué manera se puede encontrar? ¿Dónde te podemos encontrar a vos, a cada una de las personas que trabajan en la fundación de manera tal de poder profundizar los conocimientos, consultar, preguntar? ¿Y por qué no colaborar con esta patología? Estamos en la Casa General Güemes 1473, de 9 a 12 y de 17 a 20 horas. Ahí está, por el momento, funcionando la fundación. La verdad que hace mucho tiempo que estamos ahí. Hoy hace nueve años que existe esta fundación como tal. Así que, bueno, es el espacio que podemos ofrecerle a la gente para darle la información adecuada y ayudarlos a entender que a pesar del lupus, se puede tener una excelente calidad de vida. ¿Y cuáles son las redes sociales de la fundación? Y nos encontrás en Facebook, en Instagram, como Fundación Lupus Alta. Te agradezco mucho tu tiempo y este contacto en vivo por Cable a Tierra. No, gracias a ustedes. Gracias por estar. Gracias. Hasta luego. Bueno, Maka. Gracias, Claudia. Gracias, Claudia. Bueno, Miguel. Algo muy, pero muy importante en el día de hoy se celebra el Día Mundial del Lupus. Una enfermedad que muchas veces no se visibiliza. Y hablaba muy bien de esto de que, si no vuelva a ser el protector solar, más que nada algo estético, sino un remedio. Porque, como bien lo decía Claudia, los pacientes con lupus tienen que usarlo cada dos horas. Totalmente. Totalmente. Muchas gracias por la cobertura, Maka. Hasta mañana. Muchas gracias, Miguel. Hasta mañana. Hasta mañana. Maka Rodríguez, Mauro Gómez en el móvil de Calvo. Maka Rodríguez, Mauro Gómez en el móvil de Calvo. Maka Rodríguez, Mauro Gómez en el móvil de Calvo. Maka Rodríguez, Mauro Gómez en el móvil de Calvo. Maka Rodríguez, Mauro Gómez en el móvil de Calvo. Gracias.